Un saludo tengan todos. Aquí estamos en una esquina de La Habana. Fuimos al Parque Lenin y no pudimos entrar. Porque no había corriente. Fuimos a otros lados y no había corriente. Ahora nos dejaron aquí en una esquina que no sé. ¿Qué esquina es esta misma? Pero esta es La Habana Vieja. Aquí en La Habana Vieja, en una esquina. Ahora les voy a enseñar más o menos. Pero primero vamos a almorzar. Que traímos el almuerzo, gracias a Dios. Arriba de la guagua. Vamos a almorzar el niño y yo. Para después caminar un poquito por aquí. Para que vean más o menos dónde estoy y cómo están las cosas. Bueno, ahí, en esta esquina están ahí los bomberos. Esto es un edificio, no sé, parece que están en derrumbe. Ahora caminamos hacia allá. Vamos a almorzar primero, para después seguir. Ahora caminamos hacia allá. Vamos a almorzar primero, para después seguir. ¡Vamos! Gracias a Dios, aquí casi todo el mundo trajo almuerzo en la guagua. Casi todo el mundo. Aquí traímos arroz con gris. Apenas un poquito. La guaguita, ahí está ahí. No, para todos. ¡Aquí, la carnita! Una chicharrita. Imagínate que estamos arriba de una guagua. La guagua. Porque no pudimos salir a ningún lado. Porque no pudimos salir a ningún lado. ¡Una guagua! ¡Huera! 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 Gracias por ver el video. Son como edificios. Son como edificios. Bueno, estoy andando aquí sin saber, pero vamos caminando. Miren, ya están construyendo el Hotel Zaratoa, el que se cayó. Ya lo están reparando. Ya. Ya. Aquí estamos en el Capitolio de La Habana. Ya están construyendo el hotel. Ahí vemos el carro del chancletazo cubano. No. Estamos ahí por los bomberos. Por ahí por el lado del tablón rojo eso. Ahí, ahí está el de Sol Zaratoa. Pégate, pégate, allá, aquella calle. Ya no me voy a... Y es que lo vamos a dar por ahí. Seguro ahí. Polidísimo. No hay ninguna tienda por aquí ni nada. No hay ninguna tienda por aquí ni nada. No hay ninguna tienda por aquí. No hay ninguna tienda. No hay ninguna tienda por aquí. Gracias por ver el video ¿Dónde están vendiendo una churra de esos niños? Para abajo y para qué Ay, gracias ¿Dónde están los nubes? No hay capópedida Vamos a ver Eso parece una cola para una tienda, para una casilla o algo Porque veo libretas en las manos Esto es como una beso artesanal ¿Quién es el último? Gracias por ver el video Aquí nos paramos y le compré unos churros a mi niña y otro para mi sobrina Los churros costaban 90 pesos y la fritura costaban 15 Entonces al niño le gustó los churros y se los compré Ya ustedes verán Miren cuántas escrituras caben de nosotros Dentro de esa cantina En la fruta es Newton A con lo crúrros Hay una churros ¿Qué es así? Hicebrio En la fruta es el En la fruta esLa En la fruta es la fruta es la fruta En la fruta es la fruta Y luego Hicebrio En la fruta es la fruta es la fruta Hicebrio Bueno, de ahí cogimos, ya nos fuimos para La Guagua, ya andábamos cansados de andar en La Habana, de no haber nada, de los parques cerrados, estábamos muy tristes, un viaje perdido, los niños no pudieron disfrutar nada, no había corriente. Bueno, ya vieron desde el principio cómo fue la historia. Gracias. Bueno, ahí ya está La Guagua, que nos vamos ya. Bueno, ya les enseñé un poco lo que eran las calles de donde nosotros nos quedamos, de aquí, de La Habana. Si te gustó el video, suscríbete y dame un like. Nos vemos.